Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Aunque muchos piensan que Laura Zapata y Thalía son madre e hija, su vínculo es diferente y podría llegar a su fin con el fallecimiento de un ser muy especial para ambas, Doña Eva Mangie, abuela de las dos actrices y cantantes. Comenzamos. Laura Zapata sabía que había algo que podía terminar su relación cordial con Thalía y ahora que se despidió de su abuela Eva Mangie, los vínculos podrían cortarse. De las cuatro hermanas que tiene, Ernestina, Gabriela, Federica y Thalía Sodi, la cantante es la única con la que tiene una comunicación constante, mientras que con las demás mantiene un pleito de hace años y como ella misma ha dicho en varias entrevistas, prefiere no saber de ellas. Estos problemas con las hermanas Sodi podrían terminar alejando a las hermanas. En marzo, Laura declaró que el vínculo que tenían era precisamente su abuela, Doña Eva Mangie, quien falleció el pasado 24 de junio a los 104 años de edad. En una entrevista con Inés Moreno, la actriz dijo, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente la relación se rompa para siempre. Thalía y Laura Zapata ya han tenido enfrentamientos. Habían pasado años sin hablarse, hasta que en 2018 se reencontraron en el cumpleaños de Doña Eva y sus vínculos fueron cordiales. También descubrieron juntas el maltrato del que su ser querido era víctima en un prestigioso asilo de ancianos. Fue Laura Zapata quien vio por los últimos años de su abuela y sostuvo que Thalía fue la única de las hermanas Sodi que estuvo pendiente de ella y que la ayudaba con los gastos. Incluso viajaba a México para las fechas importantes, como el cumpleaños de Doña Eva. En el último, el número 104, Laura le dijo a los medios que Thalía le cantó las mañanitas. Thalía, la gran ausente en el funeral de su abuela. Doña Eva falleció por causas naturales que no habrían sido consecuencia directa del maltrato que sufrió hace años en el asilo en el que vivía. Este domingo celebraron su funeral en Ciudad de México antes de la cremación de los restos que había sido su última voluntad. Thalía fue la ausente en la ceremonia, pero se despidió de su abuela en Instagram y la describió como un titán inamovible. Por su parte, Laura no explicó la razón por la que su hermana no estaba en la ceremonia, pero cuando la prensa le preguntó, respondió con un tono cortante. Pregúntenle a ella. Por sus palabras, parece que entre ambas se ha vuelto a producir el distanciamiento. Ay, Laura Zapata luciéndose como siempre. Bueno, se lo perdonamos porque está pasando por el dolor de la muerte de quien la crió. Tras el funeral, Laura estuvo acompañada de su hijo y varios amigos y liberó 104 mariposas en honor a cada año de vida que Doña Eva cumplió. Abuela chula, abuela alto, mi reina santa, Dios te bendiga, gracias por tanto. Le dijo como despedida. ¿Quién es Laura Zapata? Laura Zapata es una actriz, cantante, productora y escritora que nació de la relación de Yolanda Miranda Manje y Guillermo Zapata Pérez de Utrera. Sin embargo, Doña Eva fue quien la crió. Su mamá se casó otra vez con Ernesto Sodi Payares, con quien tuvo a otras cuatro hijas. Y desde la infancia su vida fue difícil, ya que su padrastro jamás la aceptó. Era una persona que no me quería. Mi mamá se casó con él cuando tenía tres años. Ella no vivía en la casa de su familia, sino que se crió con su abuela, pero añoraba estar con sus hermanas. La relación se fracturó con el secuestro que Zapata y Ernestina Sodi sufrieron en el 2000. La actriz estuvo privada durante diez días por el grupo delictivo Los Tiras. No obstante, Ernestina hizo un libro, Líbranos del mal, en el que señaló a Zapata como la responsable del secuestro. La última ocasión en la que todas coincidieron fue en el funeral de su madre en 2011. Se nota que estaba muy dolida Laura Zapata por la reciente muerte de su abuelita. Y todavía le preguntan, ¿dónde es Atalía? Pues sí, ¿verdad? Lógico que ya han reaccionado así. Sí, pero pues en otra entrevista ella dijo que en los últimos momentos de vida de su abuelita, Atalía habló por teléfono con ella y que estuvo presente telefónicamente en el momento en que su abuelita partió de este plano. Pero pues ya veremos qué pasa con la historia de estas hermanas. Siendo de la misma madre, las cinco son hermanas, aunque este archivo que les acabo de compartir y la gran mayoría de la prensa diga que son hermanastras. Y bien, les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.